¿Me dicen ya? Ya. Amigos, estamos en estos momentos acá en el aeropuerto internacional La Aurora, donde vamos a recibir a los académicos que vienen desde México, junto con Paola Chuk, la campeona de la Academia 2018. Así que ustedes envíen sus saludos desde donde se encuentren, de donde nos miren. Ya están acá, si se pueden dar cuenta, están ahí arribita. Ahorita van a bajar. Tenemos acá los medios de Azteca. Atentos. Está Ronald Sique también. ¡Ronald, amigos! Y atención que en estos momentos van a hacer el descenso por las gradas eléctricas. Viene encabezando el grupo Paola Chuk. ¡Hola! Aquí viene nuestra campeona. Atrás viene un resto de académicos. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Qué gusto! Ahí está Alexis, también, Diego. Todavía nos faltan, pero... se encuentra con Kim Valladares y con Ronald Sique. ¡Hola! 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 ¡Mucho gusto! En estos momentos vamos a acercarnos un poco más para allá. Diego saluda a todos. ¡Hola, Diego! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! ¿Cómo estás? ¡Bien, gracias! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! en estos momentos van a tomarse una fotografía hola en vivo para las redes sociales de azteca guate alexis hola paula diego fernando y ahí están ahí está valia también acaba de venir en estos momentos y también cat que se acerca a tomarse la respectiva fotografía es material exclusivo para todos ustedes desde aquí el aeropuerto internacional la aurora donde acaban de hacer su ingreso los académicos preguntan que a qué vienen pues ellos vienen a un concierto junto con la tracalosa de monterrey el día sábado y además una convivencia el día domingo en callalá junto con azteca guate a eso vienen negros y es una gira también de de promoción por varios países especialmente con una parada en guatemala las personas de la aduana se aprovechan en estos momentos para tomar una fotografía para el recuerdo dice llévenlos a comer chucos dice no sería mejor algo un poco más más chapín no a ver manden su mensaje es que a qué académico quieren mandarle un mensaje yo me voy a encargar de decirle mensaje aquí rápidamente pilas pilas porque ya vamos a cerrar el en vivo más tarde tendremos otro aquí y alexis aprovecha también para tomarse su fotografía del recuerdo dice saludos compadres mexicanos y acá tenemos ok y y ya ya está perfecto está en la guachita pero me agacho y 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 Ahora Dalia aprovecha también Y Silvia acá está esperando También con nosotros, hola Hola, 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 hola Estoy muy emocionada, es la primera vez que puso este país Y estoy muy contenta, es la primera vez que salgo de México Así que estoy súper nerviosa Pero de verdad, qué bonito, qué bonito es Guatemala, eh Está muy bonito Estás ansiosa allá por los conciertos, ¿verdad? Sí, ya, ya estoy muy ansiosa de empezar los ensayos y todo Correcto Yo sé que va a estar increíble, de verdad, no se lo pueden perder Hemos trabajado durísimo y va a estar el show increíble, la verdad No se lo pierdo Pues ya escucharon, ahí tenemos Sigo Las palabras de Silvia también En estos momentos Kat se acaba de tomar su fotografía Veamos, a ver qué dicen ustedes Dile a Pau que la queremos y por motivos de trabajo no fui a recibirla Ah, eso es precioso, Diego Qué creativo, Diego Está Diego con creatividad incluida Que vengan a Kicheris a tomar atol Eso, eso sí es más chapín todavía Aquí está Pau, ¿ustedes la querían ahí? Pues aquí está Pau te siguen mandando miles de mensajes Ay, qué lindo Mi gente, estoy muy contenta de poder enseñarles a todos mis amigos de la academia Ellos están muy emocionados y también están un poquito locos Y hasta se les estaba cayendo el agua ahí también a Fernando Ahora sí nos van a poder desgustar en vivo y a todos colores Pero ahora es 24 Eso, ahí vamos a estar todos Ustedes también, por favor Ahora que tenemos a Kat también Hola, ¿cómo estás? Para la gente de Azteca Guate A ver, estamos en vivo Wow, estoy muy emocionada, contenta de pisar suelo guatemalteco A mis hermanos papeles, muchas gracias por el recibimiento Desde ya ha sido algo impresionante Y estoy muy contenta porque vamos a estar todos este sábado Y gracias por apoyar tanto a Paola y a todos nosotros De verdad nos sentimos muy contentos de estar aquí en su país Por favor, vayan al concierto Muchas gracias Vamos a seguir entonces acá, ya vieron Vayan al concierto, vamos a hacer En estos momentos son en vivo Para Quechilero Esto es, como les comento Material totalmente exclusivo Así que, pues sean bienvenidos todos Miren quechilero, miren con quién me encuentro Con los amigos de la Academia Ganadores Estrellas que Guatemala está esperando Chicos, a ver, ¿cómo estuvo el viaje? ¿Cómo están? Bienvenidos Bien, cortito Estamos muy cerca Pero yo estoy muy contento y emocionado porque Se vienen cosas muy grandes aquí en Guatemala Y creo que te diste mucho la pensión ¿Primera vez en Guatemala? Sí, primera vez que salgo de mi país Y primera vez en Guatemala Estoy súper contenta, de verdad ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? Es un viaje con muchas sorpresas para nosotros Espero la respuesta de un público Que nos quiere Que nos ama Por lo que dimos dentro de la Academia Y pues, la verdad Traemos un trabajo muy fuerte De 50 horas Ensayando Y coreográfico Y en verdad Le estamos poniendo todo el corazón Para que esto salga muy bien ¿Qué se puede esperar el público? No, van a ver que les va a encantar Hemos trabajado por esto Con muchísimo tiempo Y no nada más en la Academia O sea, en la CINES para esto Queremos hacerlo toda nuestra vida Entonces vamos a dar Todo lo resto en el diciembre ¿Esperas con ansias este concierto? Sí, de verdad Que estoy súper emocionada Y yo creo que lo van a disfrutar mucho A veces espero Que la gente lo disfrute muchísimo Y que vengan de verdad Vengan a vernos todavía Estar a tiempo Para comprar sus boletos Es el sábado a las 8 de la noche Así que aquí los esperamos Mi querida Katherine Después te toca a tus tierras ¿Cómo estás? Bienvenida ¿Qué tal? ¿Qué se siente ya estar en Guatemala? A un paso de Honduras, por cierto A un paso Pero me siento como en casa Gracias, Guatemala Fue el recibimiento Me siento muy contenta De estar compartiendo con ustedes Hermanos Subines Va a ser un conciertazo Por favor, vayan Gracias por apoyarnos Santa Paola A nosotros Gracias por querernos tanto Y porque sabemos que Dentro de este concierto La vamos a vivir La vamos a pasar muy bien Venimos con los ánimos Arriba Y vamos a hacer Con todo nuestro amor Este concierto Para todos ustedes Y espero también conocer Un pedacito Al menos de este bello Guatemala Hola, Paola Ya tiene la tarea Para enseñarnos un poquito ¿Ya se los traía? ¡Gracias! 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 Y gracias a ustedes Y a este con Guatemala Por tan bonito recibimiento Que es lo siento No, es la verdad Un placer tenerlos acá Pero que la va a tener Difícil La amplitrona Pao ¿Qué tienes pensado Para nuestros amigos? La verdad Tengo pensado en tu Nada Desde el programa En tu remedio Tengo planeado Me encantaría Llevarlos a todas partes Pero de veras Venimos específicamente A compartir con todos ustedes Porque nos venimos A dar las gracias Realmente gracias a ustedes Estamos aquí Gracias a ustedes Pues es el primer país Que visitamos internacionalmente Y estamos muy contentos Porque vamos a cantar Vamos a disfrutar Y pues vamos a vivir Esos momentos Que fueron épicos En cada uno de nosotros Dentro del proyecto De la academia Así que mi gente linda Estoy muy agradecida Por volver a mi tierra bella Y pues a volver a verlos Te amo Bueno Gracias Ahí lo tienen Ahorita salimos Corriendo para alcanzar La cola del programa Y que puedan estar Con ustedes Totalmente en vivo Saludos a todos Gracias Bueno Hemos terminado Entonces el en vivo Con ¿Qué chilero? El enlace totalmente Acá en el Aeropuerto Internacional Aurora Y pues nosotros Vamos a cortar un momento La transmisión Para seguir con ustedes En un momento Durante el recorrido O llegando allá Tenemos también A Dalia acá Hola Dalia Estamos en vivo Para Azteca Guate Hola Azteca Un beso enorme Muchísimas gracias Por este recibimiento Y ya queremos estar Ahí en sus instalaciones Ok Vamos Entonces vámonos Vámonos Para las instalaciones De Azteca Guate Donde como les comento Vamos a seguir Compartiendo aquí Con los alumnos Con los Académicos De esta academia 2018 Vamos a proceder A salir En estos momentos Así que ustedes No se pueden despegar De nuestra transmisión En vivo Vamos a tener Desde a partir De hoy Vamos a tener Hasta el domingo Muchísima participación Con Pau Como no Con todos los académicos De hecho el domingo Aprovechando Les cuento Que voy a estar En la En la Viña navideña École De la entrada Estoy muy muy contenta De veras Hasta ahí vamos a estar De hecho con carnita rar Que sé que muchos De ustedes también la conocen Y a lo mejor Nos aventamos un dueto Entre ella y yo Estaría espectacular Me encantaría Así que estén pendientes Y la entrada es gratis Eso es importante Ahí los veo Allá estaremos todos Entonces Ya vieron la invitación De parte de la campeona 2018 de la academia Pues vamos a seguir acá Entonces Les repito Ustedes no se pueden Despegar de nuestras Redes sociales Ok Porque vamos a estar Siguiendo Transmitiendo Totalmente en vivo Recuerden que estamos En vivo también En nuestro Instagram TV Azteca Guate Y en Facebook TV Azteca Guatemala También en Twitter Estamos poniendo Mucha información Nos pueden encontrar Como Arroba Azteca Guate Ahora vamos a cortar Un momento Ronald ¿Cómo has vivido Esta llegada De los académicos? Mira Está Pues alegre La verdad Qué bueno Tener a los chavos De nuevo en casa Ya tenía el placer De conocerlos Compartir con ellos Cuando estuve en la final Dale